Hola ¿Cómo estáis? Segunda Tiene un botón Tiene un botón que lo subes Ahí lo llevas He fracasado Muchas gracias por venir A TeamLabs Os cuento Si no conocéis Este sitio A TeamLabs Le denominamos Laboratorio de Aprendizaje Y es un espacio En el que lo que hacemos es aprender Todas las personas que están por aquí Lo que hacemos es aprender Todas las personas que están por aquí Lo estamos aprendiendo Con independencia de Que los que están Aquí Y al mismo tiempo Haciendo una carrera universitaria Que se llama Lein Librarlo en Emprendimiento de Innovación Esto se lo entiende Lo más importante es que todos los demás Seríamos como La parte Que acompaña Como educadores O más parecidos Educadores Pues somos también Aprendidos Todos aprendemos Una comunidad Aprendiendo Básicamente haciendo proyectos Hacemos proyectos Los proyectos son Proyectos reales Intentamos que los proyectos Sean interesantes Para las personas Que promovemos Esos proyectos Por supuesto Incluidos Los Leiners Que es como denominamos A los que están haciendo La carrera No le llamamos Nunca estudiantes Ellos son Leiners Desde el primer día Que se matriculan Y aquí Constituyen En su empresa De aprendizaje Real Junto a otras Son 18 personas Por empresa De aprendizaje De equipo Y a partir del primer día Pues se van a la calle Y aprenden Como en la vida real Aprender Basando el proceso En Atrombados Atrombados Fracasando Claramente Fracasando Y persiguiendo Lo que nos gusta Las pasiones Que cada uno tiene Y aprenden De pares Por eso Que intentemos Eliminar Esa división Entre Entre estudiantes Y enseñantes No nos consideramos Ninguno Enseñantes Y ahora pues Eso es lo que hacemos Aquí en el Lab Tenemos más información Y además De una manera Entendible No como yo Lo estoy haciendo En la web Y todo eso Hay un blog Hay una newsletter Y nos vamos contando Básicamente Lo que vamos aprendiendo En la vida Y Hoy es Un día Especial En el Vidas Porque Esto que va a suceder Es lo que más Nos gusta ¿No? Emerge una posibilidad De aprender Con alguien Que De repente Desde Argentina Y regresamos Y dice Oye Eso es el Vidas Y viene Y Nos conocemos Hace un año Y planificamos Oye Dentro de un año Voy a pasar Y vamos a hacer Una sesión Y en esa intención De aprender ¿Cómo surge La relación Con Debe? Pues A través De Eduardo Jaure Que es De esas Maravillosas Personas Que hemos encontrado En el camino Desde El inicio De Tintlabs Y desde La prehistoria De Tintlabs Que ya Nos trabamos En 2011 Pues Ya antes De Tintlabs Veníamos Hablando De Eduardo Y Emprendiendo Es un tipo Muy interesante Porque Se le ocurrió Hacer una tesis Doctoral Sobre el humor En el trabajo Que es Una tesis Doctoral Es una cosa Muy aburrida Y a él No se le ocurre Otra cosa Que hacerla Sobre El humor Y Lo único es que Cada día Debemos menos Porque ahora De Eduardo Por ser escritor Llevamos Ya varios años Dedicándose Solo a escribir Y Viene En pocas ocasiones Pero Él fue el que Nos conectó Con Demi Y yo te pediría Que Que Discutases un poco Quien es Demi Y como aparece En tu vida Pues Bueno Buenas tardes Soy un poco Como el hijo Pródigo De Dibbabs Aparezco Un poco Por aquí Nuevamente El 1 de abril Porque el 1 de abril No se si lo sabéis Pero Es el día De la diversión En el trabajo De hecho Es el día Internacional De la diversión En el trabajo Entonces Es un tema Pues nada Exacto El 1 de abril Ya sabéis Que tenéis Más excusa Que de lo normal Para Dibbabs Y bueno Desde hace varios años Lo celebramos Aquí En Timbland Y por eso estuve aquí Y le tengo la última Que estuve ahí Y la verdad Que ya me empieza a sentir mal Pero efectivamente Sí Ahora estoy abducido Por otros asuntos En mi corazón En mi corazón Siempre está aquí Y conectamos Conecto Con el 1 de abril Y uno de ellos Es que justamente Se toman El tema Del humor En serio O sea El humor Y la diversión Las emociones positivas En el trabajo Que parece como una locura Esta cosa Pero el trabajo Compartirse en el trabajo Eso es posible Eso es deseable Tenemos una idea Que el trabajo Tiene que ser una cosa No solo Formal Y seria Sino incluso Sufrida Esta cosa de Con todo esto Te sonrido Yo sufro Sí Lo estás haciendo bien Entonces bueno Aquí en Timblast Se toman en serio Saben que es importante Sobre todo En entornos de emprendimiento Porque claro Como ahora nos va a contar Demian Aquí en este tipo de entornos Pues Se fracasa mucho Y quizás incluso Es deseable fracasar mucho Pero claro El fracaso es duro Difícil Emocionalmente Para los otros seres humanos Frágiles que somos ¿Verdad? Les cuesta Entonces Por eso Que tanto sentido Por un sentido Humor A prueba de balas Es importantísimo Este tipo de entornos Yo hace Las últimas veces Que estuve aquí Al final de un máster Me pidieron que hablara Sobre Sobre Mis sueños Y una charla Sobre mis sueños Y yo Conté Que cuando tenía Como siete años Que había visto La guerra de las galaxias Que se había estrenado En el cine Roxy P De Madrid Que nunca lo me haré Y Claro Yo salí de ese cine Ya claramente Con mi sueño definido Yo quería ser Luke Skywalker Pero es que luego Descubriendo Claro No No existe En los Jedi Si a sus poderes Entonces claro Ya fracasando Desde el primer momento Esa cosa que ya estás Abocado a fracaso Porque es que ni se puede ¿No? Porque dices No, es que Como es intentar Lo imposible Ya Pero es que En el Jedi Hijo mío Y es que Esa galaxia No existe Entonces Entonces Luego fracasando Muchas otras veces Pero bueno Yo de eso Ya nos iba a contar Sobre él Simplemente Que un día Él se puso en contacto Conmigo Porque venía desde Argentina Venía a Madrid Y le había interesado Lo que yo hacía Estos temas del humor De la diversión Del trabajo Humor positivo Que tal Sobre estos temas Y sobre todo Era un tipo Que se tomaba De nuevo El tema del humor En serio Muy en serio Y además Realmente le daba Esa ¿No? Se daba cuenta De la auténtica Importancia que tiene Él de hecho Ha trabajado Como monologuista Y escritor De monologuistas Es escritor De comedia Y de humor Pero además Él se ha interesado En estos entornos En los que estamos aquí Entonces entornos De emprendimiento De innovación Y entiende ¿No? Esa relación Por lo cual Enseguida Pues la verdad Que nos entendimos Muy bien Nos hemos visto No sé Tres o cuatro No sé cuántas veces No somos dos Dos veces A veces La tercera igual Pero somos como hermanos Pero como hermanos Esa cosa es como Entonces Una de las Una vez Como así Pues Quiero ver este libro Los fracasos Y tal Y bueno Esto para ti No es perfecto Y bueno Pues estoy ahora Encantadísimo Que finalmente Hemos podido Se han juntado Los astros Podemos estar todos aquí Para escuchar Lo que Demian Nos va a contar Sobre El fracaso Vamos Un gran aplauso Para él Me han pasado Dos notas La segunda Es sobre Una pregunta Que hemos hecho La primera Es ¿La has cargado En la presentación? ¿Se han enterado Que es el lapse? Lo siento Lo siento Lo siento Lo único que puedo Insistir Es que vayáis a la web Que lo veáis aquí Y ahí se cuenta Con más claridad Que cómo vamos a hacer Nosotros Un grado oficial Universitario En un sitio Que se invita A la gente A fracasar Una y otra Nada Corréis por error Lo siento No volverá a pasar más Y lo veáis en la web La segunda Es Que en Twitter Esta mañana Lanzamos Así en abierto Oye Esto del fracaso No empieza a estar Ya excesivamente Usado Es solo verborrea Emprenderlo Es necesario Aprender para fracasar Para perder el miedo A atreverse En la vida Es imprescindible Saber fracasar Es imprescindible Fracasar Para que se hablo bien Las cosas Entonces Ya anteriormente Se fue incorporando A la conversación En Twitter Ya viendo Que se veía Una bola De este No van a poder Se va a hacer Fracasar La charla De fracaso Entonces ya Saltó alguien Diciendo Sí, sí Porque la palabra Fracaso Está muy deteriorada Y más todavía Fracasados ¡Qué repelús Me da! Es demasiado Extrema Prefiero Que hablemos De errores Y ahí Demián Saltó encima Y dijo ¡Ah! Qué buena Cosa Claro Que se tiene Tanto miedo Otras cosas Que nos comentaba Un buen amigo Manuel Rey Y nos decía Otra cosa que pienso Es que mucha gente Anda por ahí Paseando sus fracasos Claro Cuando ya Tiene que existir Pero ¿Qué pasa Cuando uno está Fracasando? ¿Por qué no lo cuenta? Entonces Demián Salta otra vez Y dice Bueno En México Hay un movimiento Muy potente Que son De nuevo Vuelven a hacer Foros Donde los Que ya Tienen éxito Hablan De aquellos Fracasos Que le llevaron A su éxito Pero hay Pocos Que sufriendo El fracaso Se atrevan A salir Y decir La estoy Bueno Pues Demián Finalmente Dice Oye ¿Y por qué no Resimplificamos La palabra Fracaso En la sesión? Y Ahí Había un escéptico Y dice Resimplificado Mal vamos Este es el Inglés Bueno Pues de todo eso Demián Espero que nos hables Y podamos seguir Dando Muchas gracias Bueno Demasiada presentación Gracias por estar acá Primero quiero decir Que cuando yo Llamé a Edu Que Vi un poco Lo que él había hecho De internet Yo quería Armar una empresa Como la gente Vía De humor Vía 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 Trabajando En empresas De tratar De colocar El humor Como una herramienta Más En esas empresas Me vine Hasta Madrid Nos encontramos Y casi Inclusivamente Eso Yo le dije Quiero Pero en realidad Casi Después de cuatro horas De charlar Me llevé Les pido Que si algo De mi español Argentino No se entiende Pídanme Que sé muchos Sinónimos De muchas palabras Las vamos a poder Encontrar Para que me entiendan Y finalmente Fui a Argentina A hacer lo que Digo Hacía Acá En Madrid Y no me funcionó Hoy ya me dedico A otra cosa Digamos que Lo mismo Fue un franquismo Lo que yo le pregunto Como diciendo Casante También Bueno Y parte De lo que decía Félix Que primero Le quiero agradecer Porque si estoy acá Gracias a A Isa A Félix A Edu A Ibai Para mí es Un honor Estar acá En este lugar Porque el año pasado Cuando lo descubrí Dije Yo quiero trabajar acá Pero como no estaba Andando trabajo Dije Bueno Vengo a hablar Y acá estoy Hablando O sea que Más o menos En las fotos De las redes Yo voy a decir A los argentinos Conseguí trabajo En Team Lab Veo si no me quedo Pero bueno Estoy acá charlando Charbatán argentino Este Bueno Y Yo me empecé A dedicar Sobre todo Hace muchos años A tratar de analizar Primero El tema de la innovación Y la creatividad Y di con un tema Que me parecía Que molestaba mucho Que era el fracaso Empecé a investigar En el año 2014 Y eso me llevó A hacer un libro Que terminé en 2016 Lo presenté En una editorial En el 2016 Y llevó todo un año Hasta que finalmente Se pudo editar El libro No está físico Acá en España Que es este Que es el que me faltaba Caer para darle a él Que es el único De las personas Que no lo tienen No está escrito Pero era el cuyo De todas maneras Esto no era Una publicidad De mi libro Simplemente Me iba a referenciar Y parte de lo que se decía En la red de Félix Era que Ahora está de moda Hablar del fracaso Yo empecé a trabajar En el 2014 Y me encontré Como que en realidad No es que está de moda Como fueron cambiando Los paradigmas Y eso es algo Que vamos a ver En un ratito Hay una necesidad De poder hablar De estas cosas Porque En una época El fracaso Se escondía Y ahora De golpe Surge Que de eso Se aprende ¿Y qué hacemos Con eso Que se aprende? Entonces Lo principal Es que estamos conviviendo Con dos paradigmas Del que vamos a hablar Un ratito Y están coexistiendo Que es el paradigma Del siglo XX Con el paradigma Del siglo XXI Bueno Acá cuando Empecé a poner El cartel Isabel me decía Pero en el caso Está al revés Yo no sé si está al revés Por ahí Los que estamos Al revés Somos nosotros Y de eso Tiene que ver También entender Un poco la creatividad De los puntos de vista Para mí En el lab Está bien Solo que yo estoy De este lado Por ahí Si estamos del otro lado De dos vueltas Podría estar bien Los puntos de vista Son importantes Para poder entender Qué tiene que ver La creatividad Con la innovación Y sobre todo Con el tema del fracaso Una pregunta Que va a recorrer Toda la conversación Que vamos a tener Es ¿Por qué los proyectos Fallan? Y cuando En las redes Félix hablaban De pensar El fracaso Como un error Yo desde el principio Digo que no es un error El fracaso No es un error Si es un error Supongo que sabemos Lo que vamos a hacer Y en los laboratorios Generalmente Muchas veces No se sabe Qué es lo que se va a hacer Entonces De repente Un error es No tuviste El resultado esperado En realidad De eso se tratan Los experimentos Los experimentos Siempre se hacen bien Solo que los resultados A veces No son los que los esperas Pero entonces Yo diría que es un desafío El fracaso Pensemoslo como un desafío Cuando yo hablo De repensar Hablo de Pensemos que el fracaso Es un desafío Y tratemos de sacarle Toda esa connotación mala Con la que fuimos educados Algo importante Que quiero decir Antes de empezar Yo pido para abajo Porque tengo miedo Que quizás No es que tenga la cabeza Por ahí sí un poco Pero no es mi mano No hay fórmulas Para el éxito Los años 90 Nos llenaron Los gurúes De libros Que decían La fórmula Del éxito Los 12 años Del éxito Padre rico Padre pobre No me estoy tirando Contra ningún autor Simplemente estoy tratando De abrir un poco la cabeza Los gurúes Nos vendían el éxito El éxito Era todo aquello A lo que uno Tenía que querer llegar Sin embargo Vamos a ver hoy Que no solo No hay fórmulas Para el éxito Sino que Cuando hablemos De qué pasa Con los fracasos A veces La razón Que lleva Un proyecto Al fracaso Por la misma razón Que otro proyecto Funcionaría Y eso Es lo maravilloso De esto Que es Uno no sabe Cuando nosotros Queremos saber Qué es el fracaso En otra época Habríamos ido Al diccionario De la Real Academia Española Bueno Eso lo he hecho yo En mi escuela En la Argentina Pero hoy Por suerte Tenemos la Real Academia De Google Que nos resuelve todo Y si nosotros Buscamos la palabra Fracaso Pero tampoco Nos vamos a poner a leer Vamos a buscar Imágenes Vean Cuáles son las imágenes Que Google Nos entrega Cuando ponemos Fracaso de imágenes Todo dice Con un segundo Para mirar la piel Claro Yo vengo acá Contarles que El fracaso Es algo bueno Google Me está matando Desde el vamos Sin embargo Está bueno pensar Que Google No es que lo pone Google Tiene que ver con Qué es lo que pone La gente O qué es lo que Representa a la gente Y Google Simplemente Va a acomodarlo Ahora Si yo a usted Le pregunto Fracaso Y me tienen que decir Una palabra Que les venga A la cabeza Cualquiera ¿Alguien se anima A decir la primera palabra De fracaso? Desastre Desastre ¿Otro? Decepción Intento Intento Ayúdenme No llegaron ¿Cómo? No llegaron No llegaron Bien Bueno yo Como sabía que por ahí Estaban un poco Tengo que hacer Comienzo Me adelanté Y puse alguna Es también A mí lo que Me surge Ni bien yo pienso En la palabra Fracaso Pienso en falla Pienso en derrota Pienso en culpa Pienso en que es el fin Que hay una incapacidad El error Ser un perdedor Un despido Que te echan De tu trabajo Que se mande De tu trabajo Que te vas Eso es un inútil No servir Para nada Reconocer Que lo que querías Es el fallante Yo me desafío Y lo desafío Que al final De esta charla Todas estas palabras Podemos reemplazarlas Para otras Que no tienen Nada que ver Obviamente Yo sabiendo Que te tenga Mergüesos Pero parece No te la charla No suceda Y ya puse Porque Siempre Bueno Entonces Vamos a hablar Del fracaso El fracaso Es nuestro caso Del día de hoy Lo primero Que les quiero decir Y quiero charlar Un poquito Respecto A eso Que les decía Al comienzo Nosotros Tenemos dos paradigmas En el fracaso El paradigma Del siglo XX Y el paradigma Del siglo XXI Son muy diferentes A los que crecemos En el siglo XX Fuimos educados En el siglo XX Algunos que trabajaban En el siglo XX Igual A más que no Casi todos ¿Alguien que tiene 18 años? Fuimos educados Bajo el lema De El que las hace Las paga No sé si acá en Europa Pero al menos en América Era El que las hace Las paga Y eso tiene que ver Con una idea Que nos fueron metiendo En la cabeza De Si vos lo haces Hacete cargo De las consecuencias Que eso tiene Y trae aparejado Trae consigo Entonces claro ¿Quién quiere hacer? Si al final De lo que uno hace Uno quiere encargar Con la responsabilidad Y ser el único culpable De que las cosas Por ahí no funcionen Como no esperan El miedo Perdón El miedo Fuimos educados Con miedo Miedo a intentar Miedo a hacer Miedo a arreglarnos Miedo a intentar No nos lo decían No nos lo decían Directamente Pero De alguna manera Parecía Que las hace Las paga Vas a ser el responsable Eso es el culpable Fíjense Lo que para el siglo XX Incluso al comienzo Del siglo XXI La diferencia Entre gente exitosa Y gente fracasada Me acuerdo Que la tenían todos El exitoso Es el que trabaja En la computadora Y el fracasado Es el que duálgime Y todo tiene que ver Con el negocio Fuimos educados Para emprender Y tener un negocio Siguió el XXI ¿Alguien sabe La tipología del negocio? ¿Saben qué quiere decir? Negación Negación Exactamente Es la negación Del ocio O sea que el trabajo Todo es Que no es descanso Fíjense Esto por ahí Empieza a explicar Un poco Qué es lo que pasa Y por qué Es tan importante Lo que está sucediendo hoy Con esto Estábamos discutiendo La realidad Es que el fracaso Es algo que debería Desaparecer De nuestro No, no tiene que desaparecer Tenemos que repensarlo Tenemos que discutirlo La lengua viva Tiene que ser Discutida O reflexionada Para poder cargarla De un valor de época Todo esto De que las aceillas pagan De lo bueno y lo malo Del éxito Y el fracaso Tiene que ver con El éxito Es lo bueno Y el fracaso Es lo malo Y uno tenía que decidir Visto esto En términos de negocios Uno está Con su Ropa de trabajo Estoy hablando De riesgo Para el patogaría Y en un punto Tiene que decidir Para allá es el fracaso Y para allá es el éxito Son dos caminos Que no se juntan Fíjense Fíjense cómo fuimos educados Empecemos a pensar Un poquito para atrás Ahora El nuevo siglo Las nuevas generaciones Tienen una idea Muy diferente Sobre lo mismo Que es el que las hace Las cobras Y fíjense Emprendedor Se arriesgan Buscan Porque por ahí Sale bien Google Tiene un departamento Google Ex Que es la fábrica De misiones a la luna Donde la base De su ideología Es Si va a fallar Tenemos que probarlo Porque por ahí Sale bien Es una idea Muy alejada Que no va a funcionar Hagámosla Porque en el camino Hacia Eso que creemos Que no va a funcionar Por ahí Descubrimos algo Que sirve Por ahí No es lo que fuimos a buscar Pero En el camino De la experimentación Hay algo que nos cambia Hay algo que nos cambia La vida Y usted Después si se pone A investigar En muchos casos Eso se llama serendipia En muchos casos De serendipia De cosas que surgieron Porque hubo Algo que quiso Experimentar Y tuvo la curiosidad De ver Que era eso Que no esperaba Los rayos X El post Este Esteflón Muchas cosas Que usamos En la vida moderna Y fíjense Lo que significa El ocio Ahora en la vida moderna Google Basa Su imagen En esto ¿Por qué? Porque en el ocio Está el aburrimiento Y en el aburrimiento Sale la creatividad Y en la creatividad Aparecen las ideas Aparecen las ideas En el ocio Aparecen la creatividad Y las ideas Y si a eso Lo acompañamos Con alguien Que tiene La energía De ponerle Arriba Una idea Algo innovador Algo que nos puede Cambiar la vida Bien En el siglo pasado Crecimos Con el tema De Que las hace Las paga Y que el éxito Y el fracaso Son dos caras De la misma Modela Y fíjense Como en realidad El éxito Y el fracaso Son parte Del ecosistema Para tener éxito Para Tener éxito Suena feo Pero Para lograr Los objetivos Segunda vez Le va a fracasar Hay que tenerlo Es parte Del camino Que uno va a emprender Todo fracaso Tiene una parte buena Que es la enseñanza Uno aprende De eso Que salió mal Y también aprende De eso Que salió mal Porque no hay Que experimentar Siempre El observar El ver El hablar El leer Tiene que ver con Incorporar Todo el conocimiento De otro De otro Que haya pasado Por el proceso A mi me gusta hablar Acerca del trabajo Hoy en la modernidad De trabajar En modo Waze ¿Todos saben Lo que es el Waze? El Waze Es un navegador Para los que no saben Y tienen vergüenza De preguntar Que es un navegador Que en realidad Vos le decís De donde salís Hacia donde vas Y con una serie De variadas De esa información Que tiene Vas planteando Un recorrido Por lo general Busca el recorrido Más corto O el recorrido Más sencillo O en donde Se consuma menos De gasolina Ahora fíjense Es como funciona Esto en los negocios Trabajar en modo Waze Uno tiene un punto De partida Se plantea Un punto Al que quiere llegar Un equipo de trabajo Se plantea Un punto Al que quiere llegar ¿Qué quiere hacer? Y en el medio Habrá un plan Plan de negocios Un plan de trabajo Ese es el recorrido Del Waze Que nos permite llegar Desde un punto De partida Hasta un punto De llegada El éxito El producto Al que nosotros Quisimos desarrollar Ahora No quiero mentir Y seguramente A la Félix Me va a decir Generalmente Los planes De negocios Se trabajan Todo el tiempo Porque uno puede prever Muchas variables Pero muchas no Y es la realidad Si nosotros armamos Un plan de negocios Y de golpe Explota La bolsa de Tokio Y nadie se lo esperaba De alguna manera Si nos impacta Algo va a pasar En nuestro plan de negocios Que va a tener que ser repensado Y fíjense Cuando nosotros Empezamos a emprender Un camino El Waze De golpe se encuentra Cuando con el auto Una calle cortada ¿Qué hace el Waze? Nos dice Bueno Hasta acá hemos llegado Muchas gracias Mucho gusto Que lo pase bien Le hemos pasado juntos Muy bien No Utiliza todas las variables Que tiene Más las variables Que va juntando Del recorrido En el que Va transitando Más lo que puede Percibir De la información De otros Y nos propone Un camino alternativo Lo que hace es Nos corre El eje De conflicto Y nos vuelve A marcar La dirección De donde nosotros Queríamos llegar Y vuelve a suceder Volvemos a emprender Ese cambio Volvemos a encontrar Un problema Volvemos a tener Una situación Que vuelvo a repetir Acá hay poco fracasos Pero pensemos Uno como un desafío Un punto En el que Nos encuentra Un desafío Somos desafiados Y ahí En el proyecto Tenemos que ver Tenemos por ejemplo Un equipo de trabajo Que De repente El equipo Se lleva mal Y eso no estaba previsto Y en otro momento El dinero no alcanza Porque no estaba previsto Que teníamos que mudarnos Del lugar En el que estábamos O tenemos Un rendimiento De comida Y donde llegamos Ya no hay más Electricidad Por esa razón Que la conocemos Entonces Así es como funciona El modo Waze Entonces Esta Esta significación De los monedas Nos permite ir Teniendo en cuenta Que para cada desafío Nosotros tenemos que tener Una alternativa Ese es el trabajo De los Waze Y entonces Como los navegadores Ya desde el principio Nos plantean Un camino De vento Y un camino alternativo Ese camino gris Ya es el alternativo Hay otra oportunidad Hay otra manera De llegar Entonces Concluyendo un poco Esta idea De esto De el fracaso Por un lado Y el éxito Del otro Entonces nosotros Vamos a Redondear esta idea Con que el fracaso Es el proceso Es el camino Es todo eso A lo que nos vamos A ir enfrentando Para llegar Al éxito Que es el objetivo Y fíjense Como entonces Ahí empezamos Un poquito a descargarle Ese peso Del fracaso Lo malo El éxito Lo bueno No El fracaso Es el trayecto Que es una sumatoria De desafíos Una sumatoria De fracasos Lo que pasa Que yo no me he tachado Lo que voy a tratar Es de bajarlo Un poco el tono A lo que es el fracaso Como la muerte De todo No Son desafíos Que uno va a tener Que ir aprendiendo A sortear De cierto Masalo a Edison Si querés tener éxito Tenés que duplicar Tu cantidad de fracasos Claro Eso lo decía En 1900 Donde había Otra velocidad De cambio Donde había Otro vértigo Y yo creo que hoy Para tener éxito Hay que multiplicar Hasta ¿Qué sé yo? Tantas veces como sea Necesario La posibilidad De este caso Pero ya hay que tenerlo Incorporado Fíjense Dice por ahí Yo no lo voy a asegurar Porque yo no estaba Algo en lo que nos hemos Acostumbrado Los argentinos A no asegurar Si no estamos Porque después No resistimos Un archivo Que él hizo Estamos hablando De eso Él hizo mil pruebas De filamentos Diferentes Hasta encontrar El filamento Perfecto Que hizo Que su bombilla Prefiera Fíjense Que en realidad Lo que Lo que se dice Es que Él hizo Mil intentos Esos 999 Intentos Fallidos Hasta que Llegó al éxito Yo lo pienso Diferente Yo pienso Que en realidad Tuvo Un éxito De 999 Pasos Fue llegando Fue probando Por acá no Por acá no Por acá no Claro que esto Obliga A hablar De otro aspecto De que Muchos no quiero hablar Porque no viene De la charla Que tiene que ver Con la resiliencia En estos 999 Intentos Seguramente Hubo un ayudante Que se quiso matar Hubo una familia Que le dijo Vas Dejámate viejo Que no va más Nos tiene locos Esto no termina Pero Si hay algo Que Tomás Alvarizón Era muy inteligente En los dos equipos Y en esta actitud Si ustedes ven En una foto De sus laboratorios En sus laboratorios Había un piano Había animales Él sabía un poco Esto de Corporar el juego Y de trabajar en el mundo Y eso es lo que mantenía Una actitud de resiliencia En todos sus investigadores Recién cuando empezaba Cuando llegué Para Catintor Se le preguntaba A Isa Si ustedes conocen El WD40 Y me dijo que no Eso antes de venir A Beruguay En España existe O sea que Me dijiste que se llamaba Tres en una Bueno Esto es algo muy parecido Muy parecido Al Tres en uno Es algo que uno le coloca Eso que hace ruido Y dejas a ruido Con aceite De esa puerta Que anda media rara Le pones y ya no Bueno Esto es un éxito mundial Se usa en todo el mundo ¿Y saben por qué Se llama WD40? ¿Alguien se le ocurre Por qué se puede llamar así? ¿Hubo 40 intentos? No No Hubo 40 intentos Hasta lograr El aceite perfecto Que funcionara Para el encargo Que Pero pudieron Ver todo 40 años Tranquilamente Eso ya no lo sé Te lo averiguo Para la próxima 40 intentos Directamente Le pusieron al nombre La cantidad de intentos Que llegó Lograr el aceite perfecto El lubricante perfecto Fíjense cómo No es que El fracaso Y sobreponerse Al fracaso Es algo nuevo De lo que estamos hablando ahora Los verdaderos Emprendedores Los llevaron consigo Todo el tiempo Y los ponían De nombre En sus productos Esto simplemente Lo pongo Para poder explicar Lo que viene Este que ven acá Es el libro Que yo saqué En 2017 Historia de fracasos Y fracasados Que cambiaron el mundo Que me llegó Dos años De investigación De hecho De paso Es un libro Que en Latinoamérica Anduvo muy bien Se agotó Se arredistó Blablabla No importa Yo hice muchas Investigaciones De casos De fracasos Que hayan cambiado El mundo Es verdad Pero que hayan sido Fracasos Que terminaron Exitosos Lo digo Si es que me está Chequeando Lo que fuimos Discutiendo hoy Por Twitter No es así Hay muchos fracasos Que están en este libro Que terminaron mal Pero lo importante No es No fracasar Es el aprendizaje Que te dejas Entonces Son importantes Rescatarlos Aunque el final No haya sido Feliz Simplemente Porque a partir De eso Que no salió mal Por ahí Y por ahí Hasta otro Lo que tomó Y le salió bien O por ahí Esa experiencia La utilizó Para otra cosa Fracasa mejor Más historia De fracasos De fracasar Que hablar del mundo Es un libro Que sale ahora En 15 días Que sería como La continuación De este libro Agregando temas De innovación Y de creatividad Donde yo ya me pongo Un poco más A desarrollar Esos temas Pero lo importante Es que de todos Los casos Que yo fui Investigando Di con 5 patrones Que por lo general Por lo general Tienen los proyectos Que fallan Y me parecía Como interesante Rescatar un poco Cuáles son Esos 5 patrones Que por lo general Se repiten Este Y qué es lo que Sucede Y qué es lo que Dicengan Vamos rápidamente Al primero El primero Lo llamé I love you Porque Sucede Que muchos Emprendedores Desarrollan proyectos Y se enamoran De su propio proyecto Nosotros con él Que venimos Del mundo del humor Por la vez De un lugar Más analítico Y yo desde Un poco más En la barra En radio Y televisión Trabajando con humoristas Lo peor que le puede pasar A las personas Que escriben humor Es que sea el humorista El que decide Qué chiste Va y cuál No Porque uno Se va enamorando De las cosas Que escribe Y vos decís Pero por qué No sacás este bueno Y el tipo Lo mira Como diciendo Esto es una porquería Y sin embargo Uno tiene que aprender A convivir con eso ¿Qué pasa entonces Cuando Los emprendedores Se enamoran De su propio proyecto? El primero Voy derecho al hueso Un español Un catalán Un español No me quiero meter En temas de Sé que no es un buen momento Díganme si tienen Si tienen que ir a Barcelona Si tienen que ir a Cataluña Tenía en un momento Que lo ponía a Messi Cuando me di cuenta Dije no lo pongo a Maradona Con la duda Trato de ser un poco Cuidadoso sobre esos temas El tema es Antonio Obrillo El parque web Yo cuando doy esta charla O cuando hablo De este caso En Argentina o Latinoamérica Me veo obligado un poco A explicar Quién es Obrillo Acá De callar Por la duda No quiero que alguien No tiene mal De al lado El parque web Me pasó en el parque web Que hace dos años Estaba solo Me empiné por trabajo Me quedaba un día libre Y dije Voy a ir a conocer El parque web Y me voy a contratar Una guía Que me cuente La historia del parque web Y cuando la guía Me venía contando La historia del parque web Yo empecé A darme cuenta Que en realidad Más allá de contarme De ese maravilloso Monumento natural Que existe En Barcelona Yo estaba asistiendo A una situación Que se alimentaba Perfectamente De los temas Que yo venía trabajando Y que tenía que ver En el fracaso Para los que no Recuerden Bueno Lo contrata A Gaudí Se me vuelve Lo contrata a Gaudí Para desarrollar Un emprendimiento Y había logrado Conseguir Diecisiete hectáreas Muy cerca Del centro de Barcelona Apenas alejado Y él pretendía Que con la mano De Gaudí Hacer un desarrollo Inmobiliario En el cual Se pudieran desarrollar Setenta lotes Donde se construyeran Setenta casas Y tuvieran De la mano de Gaudí Un desarrollo De partes Compartibles De partes generales Donde todos Pudieran participar Un mercado Plazas Iguales que pudieran ser Compartibles De todo Y la idea Central del proyecto Era Que La aristocracia De Barcelona La aristocracia Tuviera Su casa En un lugar En relación Con la naturaleza Estamos hablando Del año 1900 Es importante Que lo pongamos En contexto Año 1900 Entonces Al año 1900 Arranca el proyecto Desarrollan La primera casa La de Güell Desarrollan Todas las partes Las partes comunes Un mercado Hermoso Un mercado Con las columnas Que parecieran árboles Con una cisterna Arriba Que tomaba El agua natural Porque la idea Era que todo Tuviera contacto Con lo natural Mucha vegetación Porque querían Que la aristocracia Respirada Y de puro Acuérdense En el año 1900 Barcelona En la ciudad Amorallada Recién Empezaban a hablar De la posibilidad De desarrollar El ensanche Entonces dijeron Ofrezcámosle A la aristocracia Un espacio natural Para que respire Y de puro Y se encuentren Entre ellos Ahora Estuvieron 14 años Armando el proyecto En 14 años Solo se desarrollaron Tres casas La casa de Güell En la que vivió Que es una escuela La casa modelo Que se mostraba Para que la gente Viera el desarrollo Que podía tener Y la casa Trías Que es la única Que se vendió Ustedes saben Que era Trías Que es la abogada De igual Había que comprar Que se era bueno Había que hacer Esa casa Finalmente Desde entonces 14 años Estuvieron Y no pudieron Vendar Ningún lote No pudieron desarrollar Ni una casa Fíjense Lo hermoso Que era Sin embargo Algo ahí No funcionó Esta es una pregunta Que la voy a repetir En el programa De la seco Historia que le voy a contar Y es una pregunta Que creo que todos Deberían hacerse ¿Cuál es tu negocio? No para dar de vista ¿Cuál es tu negocio? Puede ser Que se contradiga Con esto que dije Del negocio Que la dedicación De la dedicación Del ocio Pero supongamos Que vamos a hablar Con palabras Que usamos Habitualmente ¿Cuál era El negocio Del arquitecto Gaudí? El negocio De él Era A los que Les construía Sus casas Les daba Una impronta Social Los destacaba Por algo Quien iba A Gaudí A pedirle Que desarrolle Arquitectónicamente Una casa Era porque quería Monumentalmente Llamar la atención Y daba estatus Fíjense La pedrera La casa más importante De la manzana Es la casa más importante De la manzana Todo el mundo Era la pedrera De hecho Gaudí tuvo muchos problemas Con la construcción De esa casa Porque se iba Del plano No tenía nada que ver Con la organización Que había proyectado Los vecinos Decían que esta casa Les bajaba el precio Al barrio Y sin embargo Milag Que fue el que Le pidió Hacer esta casa Se la pidió Porque había visto La casa de la plom Que le parecía Como la más importante De la zona Y también Entonces ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál era el negocio? De esta La aristocracia No quería vivir A 30 cuadras A 3.000 metros De donde pasaban Las cosas De donde estaba La avenida En el Sánchez Ya habían pasado 14 años ¿Se acuerdan de ser? La aristocracia Quería mostrar Su dinero No quería estar Lejos y escondidas Hoy Sería interesantísimo Para la mentalidad Que tenemos Tener un lugar Como El que había proyectado La vida natural Estar en contacto Con la naturaleza Porque hoy La problemática Es otra Pero lo que ellos Habían desarrollado No tenían Resolver ningún problema Y esa es una De las cosas principales Que tiene que ver Con la innovación Si algo No viene A resolver Un problema Probablemente No interese O no interese En términos De innovación Con lo cual En el 1918 Cuatro años después Que De huelguriera La familia Le dijo Al ayuntamiento Señores Comprélo Fíjense Y así fue El ayuntamiento Lo compró Después fue declarado Patrimonio De la Unesco Y blablablato Después conocemos Pero Lo cierto Que es que Este fracaso Inmobiliario Fue justamente Por eso Ellos No buscaron Una necesidad Estaban más enamorados Del proyecto Ahora ¿Qué aprendizaje Nos dejaría Esta historia Si tuviéramos Que encontrar No? Importantísimo Ponerse En el lugar Del otro Si ellos Hubieran pensado Por un minuto Que era No lo que ellos Querían Sino lo que Quería La aristocracia Hubieran hecho Más casas Como la casa Batllona O la casa Milá Hubieran ido Por ese lado Sin embargo No sucedió Segundo patrón De los cinco De los que vamos A hablar hoy Uno de los problemas Que sucede Cuando los proyectos No funcionan Es porque La gente Que los hace No está atenta A qué pasa En el contexto No sólo En el proyecto De Uber No sólo Dentro de lo que Lo está haciendo Sino En qué pasa Con las tendencias Cuáles son Las conversaciones Que hay alrededor De uno Les voy a contar Un caso Rápidamente El caso Hotelero En los años Noventa Las cadenas De hoteles Sólo pensaban En ofrecer Un mejor servicio En las cadenas Más grandes Y En Generar socios Y que el socio Sea socio De la cadena Y que ese socio Pudiera estar Por ejemplo En un media Sin importar Si era el media De Este De Cancún Si Algún otro Este En Cuba O algún otro En Estados Unidos O algún otro En Caribe O algún otro En Brasil La idea de ellos Era No importa Donde estés Estás en media En cualquier lugar Del mundo Vos te vas a sentir Bien Nosotros Vamos a dar Todos nuestros servicios Para que vos Estés bien Para que tú Estés bien Bueno Yo le puedo Tú Sin embargo En el año 2008 Dos amigos Que vivían En San Francisco No llegaban Con la renta De su casa Y había un evento Internacional Y dijeron ¿Qué pasa si nosotros Alquilamos una habitación A 80 dólares Y con ese dinero Podemos pagar la renta? Pusieron en internet Una renta Había que alquilaba Su habitación Un air bed Un colchón Un colchón inflable Y luego un desayuno Un breakfast Enseguida Enseguida Esa habitación Fue alquilada Y dijeron Opa ¿Qué es esto? Al poco tiempo Volvieron a poner alquiler Y se volvió A alquilar Y dijeron Entonces Se agregó Un tercer amigo Armaron una página web Y realizaron Airbnb A bed and breakfast Y eso Explotó ¿Pero saben qué? No solo explotó la idea Se metió de tal manera Que hizo tambalear En el mercado hotelero Imagínense los millones de dólares Que hay en el mercado hotelero Los hoteleros no entendían Qué pasaba Que tanta gente Empezaba a viajar Y a ellos no los llamaban Y esto empezó a crecer A puntos Muy, muy importantes Al punto tal Que tuvieron que repensar Qué pasaba con el negocio Claro Airbnb lo que decía era Personas Con lugares Y con emociones Con afectos Afectos que los hoteleros No habían ni siquiera Empezado a pensar Dónde queda Dónde queda lo emocional Hasta ahí era Airbnb Y después cuando se dieron cuenta La potencia que tenían Le agregaron la pata De la experiencia Entonces fíjense Cómo se diferenciaron Dentro de un mismo rubro Y ellos Dijeron ¿Cuál es tu negocio? Se pensaron Por un lado El servicio El hotelero Concentrado en el servicio Airbnb En vivir una experiencia No importa Dónde estés Lo importante Es que puedas Vivir Como uno más Y ahí Es donde Ya uno puede ir Yo quiero venir acá A Madrid No vengo un hotel Vengo un Airbnb Elijo En qué barrio Quiero estar No importa Me adquilo algo Que pueda pagar Pero vivo como un madrileño Vivo como uno más Esto es lo que ellos detectaron Y lo que El mercado Tiene Aparte Por ser pesado Y no tener eso De lo que hoy tanto hablamos Que es la realidad No pudo moverse A tiempo No cerró No quebró Porque tenía mucho dinero Pero perdieron mucho dinero Ahora Fíjense El negocio Del Airbnb Es experiencia Al punto tal Que lo colocan En su página Directamente No importa A qué casa vaya Lo importante Es que vivan La experiencia De un lugar Y si ustedes Han tenido la experiencia De viajar con Airbnb Van a ver Que cuando alquilan Un lugar No solo es el lugar Que alquilan Sino que ya Quedan un plan Un plan De qué lugar De visitar De qué copas Tomar En qué lugares Esos son los lugares Donde no están En los libros Comunes De turismo Es un turismo Alternativo De gente A un lugar Inclusive ¿Saben qué? Tuvieron la suerte De que muchos Es que muchas ciudades Fueron apoyadas Apoyaron Airbnb Porque les permitió Mostrar otros barrios Otros lugares De las mismas ciudades Y empezar a dar trabajo A los negocios Que incluso Estaban alejados De los epicentros Imagínense Cómo La idea De tres muchachos Que no tenían Para parar la renta Cambió la dinámica De la manera En la exacta manera En la que afecta A su turismo Ahora Esto es muy importante Las cadenas Autorarias Se transformaron En nuevos lugares Son todas iguales Al alrededor del mundo De hecho Si uno va A un or inclusive En cualquier lugar De Latinoamérica O de América O aquí Si no te vas De una excursión No sabes En qué lugar Estás Todo lo contrario Del B&B Donde claramente Sabes dónde está Hay alguien Que es el dueño De la casa Que te recibe Con suerte Te dan algo De comer en la gavera Algo del supermercado ¿Por qué? Porque el B&B Detectó algo Que los hosteleros No habían detectado No habían visto Y volvemos A la idea Del punto dos Ver el consejo De estar Con los 360 grados Mirando Qué es lo que sucede En este contexto Las redes sociales Las cadenas superlegras En el 2010 No usaban Las redes sociales Y en las redes sociales No solo estaban Las generaciones Que empezaban A viajar Sino que estaban Las discusiones Y las conversaciones A qué lugares ir A dónde ir A qué barrios En qué casas Qué visitar Qué comprar En el supermercado Fíjense No sé si les pasa Pero si ustedes Van a viajar Probablemente Les sale primero Les sale Airbnb Que en hoteles Hotel Mi papá No que tiene 80 años No iría a un Airbnb Pero tiene 80 años Yo creo que hay gente De 50 De 40 De 30 De 20 No lo duran Ahora ¿Qué está pasando ahora? Porque nosotros Hablamos de fracasos Porque también tenemos Que hablar De mensajes ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando Que se están empezando A cruzar El concepto del Airbnb Y el concepto del negro Fíjense Airbnb Empieza a acercarse Al mercado del negro Empieza a ofrecer Experiencias Para aquellos Que no vivían En Airbnb Sin ir más lejos Mi mujer Estuvo en Alemania Hace una semana Parando acá En Brera Brera era Ella lo alquiló Como un departamento Pero en realidad Era un hotel Sin ningún servicio De hotel Completamente impersonal Con botones Con tarjetas Sin nadie Que la reciba Y ella tenía Un departamento Que en realidad Era una habitación De hotel Con una pequeña cocina O sea que De alguna manera Los que encuentran El bien De un negocio Saben que están Empezando a meter De alguna manera Esta lógica Hotelera Ahora ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado El mercado hotelero También está empezando A mirar Los beneficios Del Airbnb Room Man La cadena Room Man Es un ejemplo Yo he venido Otros años Y estuve en Room Man Mario Y en realidad Es una cadena hotelera Pero te hacen Creer O te juegan El juego De que alguien En Mario Te recibe Te da una manzana Podés agarrar Una fruta En cualquier horario Si No vienes Al año siguiente Te llama Mario 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 Por ser Mario Pero te llama Mario Y te dice Eh No has venido Te estuve esperando Mario Seguí esperando Y al otro Mario igual Pero entonces De alguna manera Las experiencias Empiezan a cruzar Y empiezan a encontrar Alternativas ¿Qué son estos? Híbridos Pero los híbridos Existen Ni tanto de un lado Ni tanto del otro Hay que empezar Hay que empezar A pensar También Estamos viviendo Una era híbrida Donde conviven El paradigma Del siglo XX Con el paradigma Del siglo XXI Donde conviven Universidades Como estas Con las universidades Más clásicas Y estamos en un momento Donde Nos estamos Conociendo Los dos lados Y hay que empezar Mientras tanto Cultura híbrida Otro caso Se lo hago mucho Se lo hago mucho Más rápido ¿Qué pasa? Cuando uno no mira El contexto ¿Alguien recuerda Tower Records? ¿Me dice? Mucho Mucho Tower Records Una cadena De música De discos Surgida en Estados Unidos En los años 60 Rápidamente En 30 años Logró estar En todos los países En el mundo Como en casi todos Una cadena Impresionante ¿Hoy alguien ve Tower Records Por la calle? No Un gigante Que ha desaparecido Casi Porque nos dijeron Que en Japón Todavía queda uno ¿Qué pasó Con Tower Records? O sea ¿Qué no vio Del contexto? Fíjense En los años 90 Tower Records Mostraba Como última novedad Que uno podía Ir a la librería Comprar un disco Y escuchar Las novedades Eso no era Una novedad Uno podía estar Un rato Escuchando los discos Eran épocas Donde la gente Por ahí Quería escuchar Una canción Y para eso Tenía que comprar Todo un disco Entero Estaban los fanáticos De las bandas Que compraban Los discos Pero también Estaban esas personas Que les gustaba Una canción Y se compraba El disco Sin embargo En el nuevo Milenio Ya un poquito Antes Pero en el nuevo Milenio Empezó A explotar El MP3 El MP3 Y ahí llegó Como punta de lanza No fue el que inventó Pero él Decidió rápidamente Steve Jobs Que detrás del MP3 Había un negocio De la música Y si la gente Compraba un disco Por un tema ¿Por qué no Comprar un tema? Sabía Podría haber Ahí un negocio Muy grande Entonces Hizo Generó El iTunes Y la gente Podía comprar Un solo tema Billones De temas De canciones Fueron vendidas En poco tiempo Billones Y eso hizo Que Tavo Redbox Que vendía discos No pudiera hacer frente A ese fenómeno Que ya estaba sucediendo Era más barato Podía comprar Una canción Que yo quería Y el MP3 Ya existía O sea Tavo Redbox Lo pudo haber visto Así como Lo vio Steve Jobs Ustedes saben Quien es Luis Fonsi Por ahí lo saben Si yo les digo Despacito La canción De Despacito Ahí lo conocen A Luis Fonsi Por Despacito Despacito La conocen Pero a Luis Fonsi A Luis Fonsi No lo conocen De su madre ¿Por qué? Lo que se conoció Fue Despacito Pero fíjense Lo que pasa Con Luis Fonsi Yo creo que Si este estrés Llega a partir de un momento Luis Fonsi Me está mirando Luis Fonsi Ha sido el chiste Pero es conocido Es conocido Me van a buscar Despacito Y un rapidito Fíjense que pasan Los Despacito Y este es un ejemplo 5.5.582.840.700 Reproducciones De Despacito Imagínense Si solo el 10% Compró esta canción Y Luis Fonsi Tiene 22 millones De seguidores Imagínense Si solamente Un 10% Comprase México Hay que comprar El disco En Luis Fonsi Si pongamos Hablamos la canción Despacito Hablamos la canción Despacito Entonces fíjense Cómo va a hacer La cadena Como Tower Records Para competir Contra este fenómeno ¿Qué pasó con Tower Records? No vio el contexto No estuvo atento Se concentró En el usuario Que escuchen los discos Pero no entendió Y por ahí el usuario Quería consumir El tema Entonces ¿Qué pasa Cuando no miramos El contexto Y nos concentramos En lo propio? Pasan estas cosas ¿Cuál sería La aprendizaje? No solo estar atento 360 grados A estas cosas Que nosotros decimos De empezar A realizar las tendencias Sin entender Las nuevas rellas Para jugar El nuevo juego Si hoy El mercado Está en lo digital Hay que pensar En digital Sencillamente eso No sé si es eso Lo que está sucediendo hoy Pero Está claro Que hoy Uno compra Por internet O compra Por una aplicación Y por ahí No va un negocio Y el negocio Está peleando Para que Hay gente Que ya ve El producto Por internet Y lo pide El tercero Es interesante Porque ¿Qué pasa Cuando los proyectos O los emprendedores Se quedan atados Al plan? Hicimos un plan Y hay que quedar Satado ahí Porque ahí está el plan Está bien Hay que hacer Un plan de negocios Eso está claro Pero no hay que quedar Preso De ese plan de negocios Porque el plan de negocios Prevé Algunas cosas Dónde estamos nosotros Quiénes son nuestros proveedores Quiénes son nuestros clientes Cómo va a ser El flujo De esa información Cómo va a ser El flujo De dinero Siempre va a haber Que ganar más De lo que uno gasta Sin embargo Si solo nos quedamos Con la información Que conocemos Cuando estamos Por emprender Nos va a faltar La información Y fíjense Cómo empezamos A conectar Patrones anteriores Con los patrones Que les estoy agregando Ahora ¿Qué me insisto? Este joven Que se recibió En 2005 De programador En Stanford Había detectado Que Con la llegada Del iPhone En 2006 Había algo Una oportunidad Que se estaba abriendo Y tenía que ver Con el App Store Con la venta De aplicaciones Él era programador Sabía De lo que estaba Hablando Entonces ¿Qué dijo? Si innovar No es inventar Si no es inventar Las cosas que existen Para encontrar Una necesidad Y resolver un problema ¿Qué pasa si yo Veo Un programa De geolocalización Que esté funcionando En ese momento El Foxquare Que es un programa De geolocalización En el que uno Podría ir a un lugar Apretar un botón Y decir Estoy en este lugar Está bueno Está mal Están con puntos De hoy Una geolocalización Y le sumo La idea De una red social Que en ese momento En el africio Que era El intercambio De imágenes Y videos Y a eso Le sumo Gamificación Un juego Que está andando bien Como era Mafia Wars En esa época Y doy puntos Por hacer recorridos Que era un poco Lo que premiaba Este juego ¿Qué puedo hacer Con estas tres cosas Que se que funcionan? Podría inventar Una cuarta Y lograr Que funcione Y él dijo Bueno Voy a crear Una aplicación Que tenga un poco De todo eso Y ahí creó Birdman ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué Le puso Birdman? Porque le gustaba El mic Y el burbón ¿Vieron que hay veces Que hay preguntas Que parecen complicadas Pero tienen respuestas Simples? Eso pasa en el mundo De la creatividad Y de la animación También ¿Qué decía Simples? Decía Bueno Voy a crear una aplicación Que yo la hizo Donde Yo llamé a gente Que pudiera Hacer paseos Geolocalizables Donde pudiera Juntarse con amigos Y un par Lugares a los que van Y después Con esos amigos Recuerda los recorridos Que tenga Cuanto más sale Más puntos tiene Y eso es el premio Y encima Puedes sacarse fotos Y compartirlas Tengo La aplicación Del año Sin embargo Hice una prueba Con sus amigos Con amigos de amigos Pero algo que no funcionaba Esa aplicación No funcionaba Y yo decía ¿Pero cómo? Estoy basado En tres aplicaciones Que funcionan Y esta no funciona Hay lo importante Que hay que decir Que era el único Programador De ese proyecto De la otra persona Que desarrollaba ese proyecto Él estaba solo Que era solo Cuando se empezó A dar cuenta Que su proyecto No La red No funcionaba La gente No sabía Qué tenía que hacer Se sacaban Las fotos No jugaban No se entretenían En esas reuniones Que ocurren En Silicon Valley De esos que se juntan Porque un amigo Saca una aplicación Y entonces Nosotros Aborrachamos Y chapemos Él se encontró Con sus amigos De Sanjo Y Les había dicho Algo está pasando Con esta aplicación Que no funciona Y ahí como todos Son bochos A todos les encanta Como colaborar Yo le prometí Desfijate Por acá O por allá Habían dos personas Que se encargaban De poner dinero En proyectos De entendimiento Que escuchaban Por detrás De la ronda De amigos Borrachos Que estaban Como divagando Diciendo cosas Acerca de este proyecto Y cuando todos Empezaron A irse a acercar Le dijeron Cuéntanos un poco más Acerca de este proyecto Bueno Le volvió a contar Estas personas Que eran Ángeles Que ponían dinero Detectaban Que esta persona Sistro Estaba en algo Que podría ser interesante Que por ahí Tenía que repensar La manera En la que estaba Encarando este negocio Entonces le dijeron Te vamos a dar dinero Y queremos que repienses Tu plan de trabajo Y que repienses Tu equipo de trabajo Pero Le dieron Te vamos a dar dinero Gracias por ver el video